Su carita hinchada, sus labios hinchados y me dice, mamá, sácame de acá. Él me pide por favor que lo saque de ahí. Si quiere por ahí, llora, está triste. Es el llamado desesperado de estos conflictos. Entiende, entiende, por favor. En mucha aquí, perdón, perdón, pero ayúdeme, por favor. Mi hijo, hasta ayer supuestamente estaba con una faringitis aguda. Hoy día me llaman que está con un cuadro respiratorio. Es por eso que ahora vamos en camino a Arica a buscar a nuestros hijos. Y es lo que busca este grupo de madres. Que sus hijos salgan del cuartel número 2 Fontesilla, en Arica. Lugar con el que alguna vez ellos soñaron. Hoy se ha convertido en una verdadera pesadilla. 45 concriptos se enfermaron después de una marcha de entrenamiento que cobró la vida del aspirante Franco Vargas, de 19 años. Antes de haber salido a la marcha, me la avisó, querió ver si iba. No lo pescaron. Después de la grito, pidió que por favor pararan, que se iba a morir. No lo pescaron, no. No le dieron mayor atención. Son los audios que este viernes se reveló Tele 13. Así habría muerto Franco. Por eso todas estas madres están desesperadas. Como pueden, van en rescate de sus hijos. Acusan que el ejército no les ha dado claridad sobre la salud de los jóvenes. Ahora yo viajo para exigir ver a mi hijo, exigir traérmelo, porque no quiero que salga del psiquiátrico y lo manden de nuevo para el cuartel. Tengo que llegar al regimiento, que vamos a conversar. Yo necesito que mi hijo hace un chequeo médico antes de traérmelo, si está en condiciones de viajar en avión por el tema de altura, ya que está con los pulmones igual complicado. Y luego de eso, pedir que me lo dejen llevármelo por mis medios. Cuatro conscriptos siguen en estado grave. Otros 41 dados de alta, según este comunicado del ejército, publicado la mañana de este sábado. El ejército está preparando los traslados. Obviamente queremos que lo primero sea la salud de aquellos concriptos que es. Y esa es la prioridad en este momento. Ya fueron, ustedes saben, trasladados aquellos que están más graves, están en el hospital militar. Pero obviamente todo traslado que se requiera debe hacerse. Se ha oficiado también y se ha solicitado el Consejo de Defensa del Estado, de todas maneras a través de oficio, poder hacerse parte de esto, que está dentro de lo que podemos legalmente hacer como gobierno. Lo que parece más grave, algunos padres han denunciado que sus hijos han intentado quitarse la vida después de ese entrenamiento. Me llaman como a las 7 de la tarde y me dicen con estas palabras, su hijo intentó matarse y lo derivamos al hospital. No tengo más información, después se le va a dar información. Esas fueron las palabras que me dijeron. Uno de los chicos se cortó porque están, de partida, como están aislados, están encerrados en un espacio muy chico. Los que están de buena salud pueden salir al patio y los que no pasan más encerrados. ¿Qué sucedió realmente? Hipotermia, muerte súbita, intoxicación masiva, cuadro viral, hubo o no negligencia, se hicieron los exámenes previo a la incursión en putre, hubo maltratos a los concritos. Yo necesito a mi hijo, al que yo mandé, yo necesito a ese niño, a ese niño que yo mandé, al cariñoso, al tímido, al que era guagón, a ese niño yo necesito, no al que me están entregando, me lo están entregando súper mal. El llamado por respuestas es desesperado, una infinidad de dudas. Hasta ahora no hay una respuesta que deje satisfechos a los familiares y llega a sorprender la pasividad. Ya ha pasado una semana de la tragedia.